A ver, yo esto lo valoro de 0 al 10, para mí es un 11, por el tema de que sí que antiguos dispositivos, a veces cuando era una mala conexión, pues quedaba el chispazo típico y el paciente lo notaba. Lo bueno aquí es que si hay alguna alteración en el equipo o hay alguna mala conexión, el aparato directamente para y hace el efecto del pit pit. Por ejemplo, en el bipolar, muchas veces, si nos movemos mucho y no estamos quietos, el mismo se para, para que esa seguridad del paciente no note ese chispazo y no note, digamos, el dolor de la corriente. Pues como te he dicho anteriormente en una de las anteriores preguntas, desde mi punto de vista, como comodidad y como seguridad, porque tengo la tranquilidad de que si en cualquier momento de la terapia hay algún tipo de problema o de alteración, tengo la tranquilidad de que el paciente no va a recibir una dosis que no sea la adecuada.